La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 1. Las cosas viejas pasaron. Punto 4. Una imagen borrada y una naturaleza malograda. Cuando el hombre pecó, perdió la imagen y la naturaleza de Dios, adquiriendo una naturaleza terrenal, animal y diabólica, la cual conocemos como naturaleza carnal o pecaminosa. Cuando Adán desobedeció, ya vimos que conoció el mal y, por ende, perdió su inocencia y fue expulsado de la presencia de Dios por su estado de rebelión. Aquello que inicialmente fue una negligencia de la advertencia divina se convirtió en una característica humana, una naturaleza malograda. La Escritura nos enseña que el pecado es una naturaleza en el hombre. En la Epístola a los Efesios dice que, por naturaleza, éramos hijos de ira. Y el Salmo 51, versículo 5, declara que somos formados y concebidos en pecado. El apóstol Pablo dijo que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, el pecado es un poder y una tendencia que nos arrastra continuamente al mal. El origen de la maldad y de la tentación está en el corazón humano, de donde cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por tanto, el pecado es algo más que una debilidad o una simple inclinación. Es una naturaleza, algo intrínseco de nuestro ser que nos incita y nos hace propensos y predispuestos a lo malo. El apóstol Pablo afirmó que el pecado es una ley, algo que rige y gobierna nuestro cuerpo, nuestros miembros carnales, que se revela contra la ley de la mente y nos lleva cautivos al mal. El pecado nos hace instrumentos de iniquidad y se enseñorea de nosotros, haciéndonos así sus esclavos. Pues como dijo Pablo, si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos súbditos de aquel a quien obedecemos. Por tanto, la carne es el régimen o dominio de Satanás, y aquellos que andan en la carne son esclavos del diablo. El pecado borró la imagen de Dios en el hombre e implantó la suya propia. Una imagen que nos llena de ignominia e inmundicia, pues escrito está, No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 10 al 18 Como vemos, el pecado destruyó la primera creación, y Dios, para restaurar al hombre, tuvo que hacer una nueva. En Lucas 19, 10, dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se perdió el hombre, y a la vez, la imagen de Dios en él. Pero leemos en Colosenses 1, 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en Hebreos 1, 3, que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Si continuamos leyendo, encontraremos que en Romanos 8, 29, dice que Dios, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces concluimos que el propósito eterno de la redención, además de reconciliarnos con Dios, es devolvernos su imagen en una nueva creación.